Gabriel Solano, diputado del Partido Obrero, futuro campeón de la Copa de Libertadores. Ya estamos un menos liquidado. Bienvenido. Me gusta que no dice nada, así se asuma como tal. David Miazzo, economista. David, bienvenido. Consultora Data Miazzo y Haroldo Montagú, economista jefe de la consultora Vectorial. ¿Cómo andamos los tres? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bien. ¿Qué decir sobre esta situación? Quiero, antes de ir a los números, a mí me parece que hay que discutir seriamente la cuestión gestual. No sé cómo lo ven ustedes. A mí me sorprende porque, a ver, pobreza el gobierno anterior tuvo, como Mostrega, había otros que también tenían. Ahora, a mí me impacta la justificación de los números y el regocijo en la situación. Cuando Caputo dice, che, pero podía ser del 90, no se quejen que fue de 51. Yo digo, espera, me están tomando el pelo. O sea, ¿qué pasa? Yo pienso que no, no sé si hay una dimensión de que estamos ante una catástrofe social. Los números que vos repasaste recién son una catástrofe social. Casi 20% de indigencia. Es gente que no tiene para comer. Eso es indigencia, prácticamente. La pobreza de la niñez es intolerable. Es una catástrofe. Y esto que vos planteás, desde el punto de vista de cómo el gobierno lo asimila gestualmente, simbólicamente, políticamente, mi idea es que están perdiendo los reflejos mínimos de un gobierno que debe pilotar una situación difícil. El asado, otra vez, para festejar el veto al momento de los jubilados, yo lo inscribo lo mismo. Las declaraciones sobre Córdoba, lo inscribo lo mismo. El acto del sábado. Eso es verdad. Ahora, el 28 hace un acto en Parque de Sama. En Parque de Sama. ¿Qué es lo que van a festejar? Vos tenés un país empobrecido de una manera escandalosa. Una provincia prendida a fuego. Jubilados revelados. El veto que viene para las universidades y la marcha que se espera para el 2 de octubre, que va a ser con seguridad masiva. Y van a festejar que tienen la personería electoral. Es decir, nada más casta que juntarte para decir, tengo una personería electoral. ¿A quién corno le importa cuando vos tenés un país empobrecido? Entonces, mi sensación es que están perdiendo la brújula. Es decir, un gobierno que se adjudicaba que su virtud era la comunicación, no otro de la comunicación, están, digamos, rengueando en lo que era supuestamente su virtud. Pero lo que más me importa más es que es una catástrofe social intolerable. Y es cierto que la pobreza era muy alta, altísima. Eso vale para decir, no hagamos lo que hicimos en el pasado. No era alternativa a esto. Pero el gobierno agregó más de 10 puntos en el lapso de 6 meses. Y una pobreza, que recientemente va repasando bien las estadísticas, es bastante amarreta cuando uno ve la línea de pobreza que existe. Porque, por ejemplo... Bueno, está bien, pensá en la medición que tenía entre los gobiernos. No, no, ya sé, ya sé. Pero si vos mañana le querés agregar el alquiler, cosa que no figura acá en esta pobreza, se le va más arriba. Entonces, es una cosa de una catástrofe social aguda que el gobierno buscó. Porque el gobierno, ¿qué dijo hasta ahora? Hicimos el ajuste más importante de la historia de la humanidad. De la humanidad. Bueno, acá están las consecuencias. O sea, el gobierno decía que lo había hecho. No es que vos dijiste, mirá, quise ese algo, me salió... No, no, eso está claro. Se jactaron y lo están haciendo. Ahí vamos a ver. David, ¿qué visión? Coincido con que es una catástrofe social. Nadie puede estar cómodo con estos números en un país que tiene todas las condiciones para crecer. Hablando de crecer, y se veía claramente en tu gráfico, más allá de las políticas y el corto plazo, es muy difícil que la pobreza no crezca estructuralmente en un país que, y en el gráfico que mostrabas, se veía perfectamente el quiebre en el 2011. Un país que no crece hace 13 años, es claro que estructuralmente la pobreza va subiendo a pesar de la condición coyuntural. Te voy a interrumpir con una pregunta, porque es interesante esto que decís. Yo discuto mucho con economistas de este tema porque digo lo siguiente. Es cierto que en términos formales Argentina hace 11 años o 12 que no crece. Eso es cierto. Ahora, en el medio hubo años donde vivió sin o con crecimiento económico mejor y peor. O sea, no es que hubo 12 años donde la gente vivía para el culo. Digamos, había una situación de años mejores. De hecho, 2009 es el año de la crisis económica de las hipotecas. Y en Argentina vos le preguntás a alguien cómo estaba en 2009 y nadie dice que estaba mal. Vos lo agarrás en el 2017 y dices que estaba mal. Vos lo agarrás al fin de Alberto Fernández y te va a decir que estaba mal. O sea, no todos los periodos son iguales. O sea, que no haya habido crecimiento no quiere decir que la gente estaba igual de mal en todos los momentos. Exactamente. Y si lo cruzamos con el nivel de inflación, por ejemplo, te muestra la acumulación de los problemas para evitar que exploten el corto plazo. Cuanto más crisis y más alta es la inversión. Es cierto. Sí, en realidad, tratar de financiar y tratar de patear para adelante el ajuste. Entonces, si yo, como forma de que no me explote hoy, atraso el tipo de cambio. Vos le dijiste que este gobierno también lo está haciendo. Como forma de que no me explote hoy, congelo tarifas que tarde o temprano hay que acomodarlas. Como forma de que no me explote hoy, emito dinero, eso se va acumulando y cada vez el resultado termina siendo peor. Por eso digo que mezclar ese de pobreza con esa inflación es muy claro porque la inflación de alguna manera te fue mostrando ese por dónde era la vía de escape, ¿no? De ese tratar de que explote más adelante. Ese tratar de patear el problema hacia adelante. Y eso es un poco también lo que de alguna manera está queriendo mostrar el gobierno. O lo que se está tratando de justificar. Che, este número no es tan mío porque viene del arrastre de inflación contenida, que gran parte de los economistas lo estaban mencionando en noviembre-diciembre, que terminó de explotar en mi gobierno. Porque estoy tratando de acomodarlo. Entonces, eso simplemente. Bueno, mirá, me parece que en primer lugar desde lo gestual que mencionabas, la argumentación del equipo económico, de los funcionarios, es una estrategia comunicacional de contrafácticos, ¿no? Como aquel 17.000% de inflación, digamos, si no hubiésemos hecho esto o aquello, la pobreza sería de tanto. Me parece que, bueno, entra en el océano de contrafácticos, entonces me parece que navegar por allí no tiene mucho sentido. Sí me parece, sumándome a lo que dijeron los invitados en la mesa, para disminuir la pobreza, digamos, básicamente, y resumiendo, hay dos cuestiones. Crecimiento económico y políticas activas para combatir la pobreza. En estos nueve, diez meses que lleva adelante el gobierno, no ha habido ni una ni la otra. Y la billetera abierta del Ministerio de Capital Humano, como el propio presidente y el gobierno venían anunciando que iba a ocurrir, claramente, a la luz de estos datos, no alcanzó. Entonces, en ese sentido, me parece que estos datos de catástrofe, tal cual fue definido recién, digamos, si bien podemos decir que no son enteramente responsables de estos números, sí hay mucho de autoinfligido, porque no hubo políticas activas para combatir estos números, a sabiendas que el crecimiento económico no iba a ocurrir. Entonces, ese es, me parece, lo destacable en este caso, y el alerta que hay que tener de aquí en adelante. Mirá, yo las cosas las veo de siguiente modo. No hablaría de trazo cambiario en general, porque cuando se hizo la devaluación de diciembre, lo que fue, especialmente, fue una redistribución de lo que es la riqueza del país. Yo creo que no se puede mirar la sociedad objetivamente. Acá hay intereses de clase opuestos. Cuando vos haces una devaluación como la de diciembre, un sector gana, un sector minoritario. Otro sector pierde, la mayoría del pueblo. Entonces, esto es la política de Javier Miray. No es que, inevitablemente, el gobierno tenía que, por ejemplo, aumentar tarifas. Inevitablemente tenía que devaluar. No, bueno, para ser justo, las tarifas estaban en un atraso importante. De hecho, a ver, hubo una crisis en el gobierno anterior. Dejame que te diga lo siguiente. Si yo mido todo el esquema de precios del país, mi conclusión es que el precio más atrasado de todos es el salario. ¿Ok? Entonces, como los conceptos son relativos y no absolutos, ¿atrasado en relación a qué? ¿En relación a qué? En relación al costo de generación de la energía, me gustaría saber cuál es. Ah, bueno, prepará. No, prepará, prepará. Peso de luz. Estaba atrasado. Está bien, pero yo voy a lo siguiente. ¿Y el salario? Porque el salario yo tengo que comparar si está atrasado o no en relación a la canasta familiar. Es decir, el costo que tiene una familia de poder vivir dignamente, mandar a los pibes a la escuela, tener salud digna, comer lo que corresponde en términos... Bueno, el salario está más atrasado que todo. ¿Las jubilaciones? Entonces, si yo no tomo lo que para mí sería un planteo de reorganizar el país sobre la base de empezar por el precio de la economía, que para mí es el más importante, que es el salario, que son las jubilaciones, que es el ingreso de la mayoría del pueblo que vive de eso, entonces acá se me habla de atraso, del tipo de cambio, se me habla de atraso de tarifas, se me habla de atraso del transporte, pero nadie me hablaba del atraso, del salario y de las jubilaciones, que se atrasaron más todavía... Pero es que eso es un problema para vos, para mí, para nosotros, pero para el presidente no, digamos. Bueno, está bien, pero... La cuestión salarial es parte del... Sí, pues es un problema incluso para la economía, porque Argentina tiene una parte sustancial de su PBI, está vinculado al consumo interno, y si vos destruís el salario, si vos destruís la jubilación, obviamente agravás una crisis recesiva, que es lo que tu gobierno nos está llevando, porque acá lo llamativo... Es que ese es... Es que esa es una inflación de 4%... Le pregunto a los tres, pero le pregunto a los tres, para mí, ¿ese no es el corazón de la política de Milneas? Sí, pero voy a lo siguiente, una inflación de 4% no es lo mismo con una política, con una economía que crece, de 4% que una economía que se está derrumbando. Una inflación de 4% con una enorme recesión es muy peculiar, ¿se entiende? Porque habitualmente vos tenés que tener una deflación, una inflación, y acá tenés, por lo tanto, una redistribución de la riqueza del país. Esto que está acá planteado... Le quiero preguntar a David lo siguiente, porque yo vengo diciendo que cuando vos le preguntás a un funcionario nacional qué viene después de esto, nadie sabe. O sea, vos le decís, che, yo quiero desinflacionar con recesión. Ok. Ahora, cuando vos la llevas a cero, ¿qué haces? Supongamos que en marzo es cero, ¿no? Supongamos que es cero. ¿Qué haces vos cuando la inflación es cero? ¿Revitalizás los ingresos? ¿Te pones a trabajar en una política industrial? ¿O vas a dejar que la economía siga así porque es lo único que te corrige los precios? Es fácil la cuenta. Si el gobierno dice libre mercado, bueno, listo. Cuando empieza a crecer la economía, se van a recolentar los precios naturalmente. ¿Y cómo la vas a ir a agarrar la inflación de nuevo? O sea, ¿le falta algo al programa económico? Dos cosas. A ver. No necesariamente que la economía se reactive significa crecimiento de precios. Decime un momento en el que no se ha reactivado que no se han subido los precios. Solo pasa si atrás estás motorizando con emisión monetaria. Chile, Paraguay, hace 30 años que crecen entre un 3 y un 4% anual sin inflación. Bueno, Néstor Kirchner tuvo superávit gemelos y los precios empezaron a subir ahí. Y había crecimiento económico. Sí. Y no había emisión. Y no había emisión. Pero bueno, ahí tenías dos cosas. ¿Desde dónde venías? Y después, si hubo emisión. Sí que hubo emisión. Principalmente, una emisión buena, podríamos decir, que fue para comprar reservas. Sí. Pero a lo que voy es, si no, ningún país en el mundo podría haber crecido sin inflación. Y el mundo creció en los últimos 30 años, principalmente, de los 80 hacia adelante, sin inflación. Nuestra región creció sin inflación. Entonces, ahí es, si el crecimiento se da con un orden macroeconómico, que es lo que entendió la región, excepto Bolivia estos últimos años, y no nosotros, si creces con orden macroeconómico, el crecimiento no tiene por qué generar inflación. Pero eso lo tenés que explicar con el sector privado también. O sea, el sector privado en Argentina no es igual que en otros lugares del mundo. El sector privado en Argentina. Te pongo un ejemplo. Mirá, hay una discusión. Los supermercados, que son los número uno indicados como formadores de precios. No, los formadores de precios son una parte del supermercado y otra los proveedores de alimentos. Los proveedores de alimentos. ¿Quiénes son los proveedores de alimentos? El campo. Una parte, después está la industria. Todos comodities agrícolas. Todos comodities agrícolas que tienen precios de referencia internacional. Es decir, el productor argentino de leche, de carne, de maíz, de trigo, es tomador de precios internacionales. De hecho, tomador de precios internacionales, menos brecha, menos retención. Otro tema. Y después, las grandes alimentarias son todas empresas multinacionales. La mayoría sí. Bueno, pero te pongo un ejemplo. Y los supermercados. Empresas que acá inflacionan y que en Chile, en Uruguay no. Y ahí le voy a preguntar a Roto también esto. Vos tenés un lío con el tema dengue y mosquitos, digamos. No hay referente por ningún lado. Hay una sola empresa que fabrica, que tiene el 90% de la góndola. Esa empresa ayer mandó un 7% de aumento cuando no hay producto. ¿Se entiende lo que digo? O sea, mire y dice, ustedes hagan lo que quieran que esto se acomoda. Si la inflación es de 4%, ¿cómo van a subir los precios 7%? Medicina prepaga. Le dijeron, nos hicieron a nosotros financiar la devolución de la plata con inflación mal cobrada. Le dimos, nos devolvieron la plata en 12 meses. Es decir, nosotros los contribuyentes financiamos la medicina prepaga. Nunca visto. Ahora, termina ese plazo de financiamiento y el presidente le dice, no, pero vuelvan a aumentar. ¿Y los tiempos qué hacen? Suben 8% con la inflación de 4%. O sea, recuperan todo. Por eso yo lo que digo es, ¿cómo confías vos en un sector privado que no te va a recomendar precios cuando crezca la economía? Haroldo. Me parece que acá hay, para dividir algunas cuestiones y no caer en una casuística que vamos a encontrar ejemplos de todo, me parece que en este contexto tan crítico en el cual todavía estamos, efectivamente cualquier reactivación va a generar algún tipo de reacomodamiento de precios al alza. ¿Por qué lo digo? Más allá de la cuestión de la emisión o inclusive aún con el tipo de cambio intervenido, me parece que en primer lugar hubo una pérdida de márgenes de ganancia en la primera parte del año y por parte del sector empresario que en estas condiciones va a querer recuperar lo más rápido posible. Entonces, en la medida que puedan las ventas crezcan, digamos, en el caso de supermercados o algún consumo minorista o mayorista, digamos, claramente ahí veríamos un aumento del nivel de los precios. Lo mismo en caso que haya algún tipo de modificación de cambiar y que por ahora no está previsto, todo el gobierno no obviamente sostiene su regla tan estricta de evaluación mensual del 2%, pero en esos casos en la Argentina ya sabemos que es permeable, la inflación en la Argentina ya es permeable a esos movimientos. Entonces, estamos transitando esta economía en crisis y la verdad que me parece que no vemos ativos de por dónde puede salir la cosa, cuál va a ser, digamos, el ordenamiento fiscal es suficiente para, digamos, este llamado orden de la economía. Me parece que faltan los, mismo en los números del presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo hace dos semanas, en donde dice que el crecimiento de la Argentina en el 25% va a ser del 5%, cuyos principales impulsores van a ser la industria y el comercio. Así está en la letra del proyecto de ley. La industria y el comercio hoy están cayendo a dos dígitos interanuales, digamos, no, julio fue un mes relativamente bueno, agosto los datos ya que conocemos vuelven a ser malos. Entonces, me parece que en ese contexto, insisto, en este contexto crítico, cualquier ativo de recuperación económica incluiría algún tipo de aumento de precios, ya sea por recomposición de márgenes, ya sea por posibilidades de seguir vendiendo, etc. Ahora, es interesante esto que decís, yo se los iba a preguntar a continuación, porque uno que ve los datos siempre adelantados, porque el INDEC tiene rezago de un mes o dos meses con el tema estadístico, yo venía viendo datos de Grupo Construya de agosto, malos inter mensual interanual, después de dos meses de crecimiento intermensual, la UIA dice lo mismo, hoy salieron dos indicadores, el de Ferreres de actividad económica, también agosto cayendo interanual e intermensual y el de equilibrio a la consultora de Martín Rappetti, también no sé cómo le da a Vectorial si ustedes calculan Aroldo EMAE y actividad o industria, pero claramente acá hay un frenazo, que de alguna manera va a tener alguna relación con el tema pobreza, porque en algún momento tiene que empezar a recuperar para que la pobreza baje. Sí, dos cosas, actividad económica, que como decís vos, está en el piso que encontró en abril-mayo y no despega de ese piso, y salarios que difícilmente los salarios reales recuperen si no se genera empleo, que también encontraron en el piso en febrero-marzo. Y hay una cuestión con el número de pobreza, es promedio de primer semestre, por lo tanto, si de alguna manera nos ponemos, estamos en marzo, que fue lo más profundo de la recesión, no es necesariamente la foto de finales de junio. Pero sí, coincido en que todavía no vamos a ver una recuperación que de alguna manera logre mover la actividad económica, logre mover el empleo y logre mover el salario. El salario. El gobierno firmó una paritaria, firmó, impuso una paritaria en el Estado. Sí. 2% en septiembre, 1% en octubre, y se supone que de acuerdo a lo que anticipó, 0% en noviembre, 0% en diciembre. Son un salario ya atrasado. Sí, por más que el sector público. Y fue 4,2 en agosto, a ver, 4,2 en agosto de inflación y te dan 2% y después 1. Es decir que el salario está siendo para atrás. Y el hecho que el Estado determine ese ritmo es también un llamado a que los empresarios sigan el mismo camino. En la parte se está destruyendo puestos de trabajo, es decir, no solamente un problema de salario, sino gente que pierde todo su salario, no un punto. Vos pasas de estar desocupado. Está ese problema ahora planteado. Entonces yo no creo que tengamos un rebote de la actividad económica e incluso un crecimiento menor de la actividad económica no tiene por qué redundar inmediatamente una mejoría de los salarios, al revés. Si hay quizá un pequeño crecimiento se basa justamente en que los salarios son muy bajos. Es decir que ahí se incrementa el margen de beneficio por lo que son los salarios bajísimos que tenemos. Ahora, este ajuste no va a ningún lado. Porque el problema que tiene el gobierno son varios. Uno es que el superávit fiscal es trucho. No es un superávit fiscal genuino. Trucho incluso hasta estadísticamente. Estuvieron ocultando el pago de intereses porque los capitalizan. Si lo hubiesen pagado es otro resultado. El pago de interés del año que viene no tiene los dólares. En enero vence 5.000 millones. Y en todos los 1025 arriba de 20.000 millones. Esa plata no la tiene. El gobierno no la tiene. Cualquier crecimiento económico de Argentina demanda dólares. porque somos un país que demanda mucho. Importaciones de deuda. Bueno, entonces, si vos tenés que... Si la Argentina llegase a crecer y tiene que pagar 20.000 millones de dólares de deuda y tiene que utilizar sus reservas para financiar importaciones que ahora no puede hacer como antes con Evopreal, esa plata no está. Entonces, tenés presiones evaluatorias. Tenés inflación del 4% como promedio, digamos, poquito más, poquito menos, en un cuadro recesivo. Es decir, que el plan económico es un fracaso y, por lo tanto, este ajuste que nos estamos comiendo que es brutal y que hoy tenemos como golpe este dato de la pobreza no nos lleva a ningún lado porque este día que había que soportar un mal momento para tener rápidamente un futuro distinto no es lo que va a pasar. Poneme, a mí hay cosas que me exasperan un poco que es el tema de la desconexión. Yo veo que hay como un lenguaje que hay como... No sé si... Viste la de... Vos que ves cosas de superiores también la de Doctor Strange que el tipo hace... abre un portal y va a otra dimensión y está en el universo este y en el otro. Abre como una cantidad de un universo que en un momento vos no entendés nada de lo que está pasando en la película. Mirá este tuit de Caputo que es de recién. Pónemelo, por favor. Dice el ministro de Economía. Le contesta a un economista que se llama Ariel Sbar que tiene una consultora. Le dice, correcto, Ari. Dice, se llegó al punto ANG. Vos imaginate... Esto es un mensaje público de Caputo en la red social ex. Dice Caputo. Correcto, Ari. Dice, llegó al punto Anker finalmente. Empezó oficialmente la escasez de pesos. Consecuencia de emisión cero versus aumento de la demanda de dinero y de crédito. Por eso mantuvimos las reservas en el central a tasa cero en lugar de recomprarle deuda. A nueve meses del desastre le dado tenemos lo que jamás se hubiera pensado en Argentina. Cero déficit, cero emisión, reserva del tesoro en pesos del Banco Central y efecto crowding in. Banderas de Argentina. Yo veo... Esto lo ve una persona como dice, che, pero me están jodiendo. ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? Un mensaje al mercado. ¿Pero qué mensaje al mercado? Que se lo dé al mercado en privado. No se entiende nada. Porque vos imaginate un tipo que está a nivel de pobreza. Lo ve al ministro de Economía el día que sale el 53% dice, ¿este tipo de qué habla? O sea, vos ves este mensaje y decís, che, tiralo el lunes por lo menos. Si ves el kilómetro en el que está... Y aparte es mentira. Pero ponele que sea verdad. Pero es mentira porque no es eso. Esto es incomprensible. Acá sacó un decreto. Sí. Digo, es muy peligroso. Este caputo, yo siempre pienso que tiene que estar preso. ¿Por qué? Bueno, es uno de los responsables que el país está como este. Él gobernó con... Son los tipos que endeudan al país a niveles exorbitantes. Uno puede discutir qué pasa con alguien que roba un pasacacete, un estéreo a un auto. El pasacacete cayó. Pero ¿cómo un gobierno que derrumbó, digamos, nos endeudó a niveles exorbitantes? Sturzenegger. Estuvo procesado 15 años. Por el medio de canje, sí. Y tipo, y Macri lo puso en comisión en el Banco Central sin aprobación en el Senado. Es gente que realmente tiene detrás de sí responsabilidades brutales del Estado del país. Ahora, vuelven a estar en manos del Estado, vamos a terminar mal con esta gente. Ahora, saca un decreto sabiendo que no pueden pagar la deuda que lo habilitan a hacer canje de deuda que nos pueden endeudar a niveles exorbitantes modificando por decreto una ley que obligaba a que cualquier canje de deuda tiene que ser en términos beneficiosos. Sea por tasa, sea por plazo, ¿se entiende? Eso lo modifican por decreto. Eso te tiene que llevar en un país normal a la cárcel. Porque vos tenés una ley la modificás por decreto para endeudar al país nuevamente en condiciones de afluya y responsabilidad de alguien que sabemos se ha hecho cosas en el pasado terribles. Entonces estamos en manos de gente que no va a ser... Yo pienso que con este gobierno... ¿Es lo que votó la gente? No, no sé. La gente no votó a cagarse de hambre. Mirá, el electorado no podemos ser tan exigentes. Vos votás una vez y después verás las consecuencias de lo que pasa. Esto pasa en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Y un pueblo que se lo condena a semejante situación tiene derecho a defenderse. Entonces, por ejemplo, el miércoles va a haber una marcha masiva que yo llamo a ir con todo al Congreso. Yo no voy a preguntar a la gente que va a quién votó. ¿Quién soy yo para preguntarle a quién votó? Si alguien votó a mi ley y viene esa marcha, muy bien. O tiene que morfarse que se destruya la universidad, que se destruya la salud, que se destruya la educación, la jubilación. No, el voto es una instancia. Es una instancia y una participación del pueblo en algo pero no lo agota de ninguna manera. Entonces, yo estoy preocupado justamente porque el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo argentino por el momento, lamentablemente, no tiene el mismo nivel de respuesta. Es decir, que no son equivalentes. Bueno, será culpa de los partidos de la oposición, ¿no? Y de las centrales sindicales también. Te agrego yo porque uno ve y esto es el categórico que estuvieron discutiendo cómo es el aporte de la reforma laboral, un montón de cosas mientras después aparece la información de que para que vos tengas ese nivel de pobreza ya no es el excluido que se decía antes. Es el laburante incluso registrado el que está hoy bajo la línea de pobreza. Porque 930.000 pesos que más o menos hoy en la línea de pobreza es una familia que labura uno. Muchos trabajadores que están registrados no cobran ese salario. Ahora, Haroldo, pensemos un poco con la lógica de mi ley. ¿Cuál puede ser el mejor escenario que puede encontrar este gobierno con esta dinámica de cara a las elecciones que vienen? O sea, ¿qué imaginás vos qué puede pasar dentro de la lógica? Te digo lo que... El mejor escenario. Sí, sí, sí. Y después te digo lo que creo que puede llegar a pasar. Dale. En primer lugar, acá hay un deseo original de acceso a los mercados internacionales de crédito. Desde inicio de la gestión, desde recordar al presidente en campaña mostrando el celular tapado con los fondos deseosos y ansiosos por invertir en la Argentina. Eso no ocurrió y no estaría ocurriendo. Y por lo pronto tampoco va a ocurrir. Entonces, el mejor escenario que puede proveer el gobierno ante esta dinámica es que ingresen dólares y en una cuantía considerable. Eso por ahora creo que no estaría ocurriendo. Atado a eso el fondo, el constante ir y vuelta, coqueteo con el Fondo Monetario Internacional para tratar de conseguir un financiamiento adicional. Tampoco, aunque sea en el corto plazo, lo veo posible. Tienen que ocurrir las elecciones a Estados Unidos, tiene que ver cuál de los dos candidatos asume y cuál es la bajada política hacia el borde, hacia el directorio del fondo. Para el caso de Argentina, que recordemos que Argentina es el principal deudor del fondo. Entonces, sería interesante ver al fondo prestarle aún más a su principal deudor. Entonces, ante esa escasez de dólares, ¿qué es lo que veo que...? Ante este escenario que sería el ideal para el gobierno pero que no creo que no va a ocurrir por algunas inconsistencias del programa económico que estamos marcando. Lo que sí va a ocurrir es esta suerte de lo que está ocurriendo ahora, esta extensión del blanqueo, por ejemplo, para que ingresen más dólares no declarados en donde hay un darse cuenta por parte del gobierno del equipo económico que con los únicos dólares que puede contar el país en la actualidad son los que están en el colchón de los argentinos y argentinas. Entonces, yo creo que lo que puede dejar ocurrir es que estiran el blanqueo para tratar de captar más dólares y con eso estirar hasta el año que viene e intentar ahí conseguir dólares de la cosecha y algún tipo de préstamo en caso de que ocurra. El RIGI también lo veo lejano. Entonces, digo, estamos en ese camino que para el gobierno me parece o para el equipo económico en particular es bastante incierto. Por eso, digo, cierro estos mensajes crípticos que podemos incluso cuestionar. Yo entiendo perfectamente lo que el ministro se refiere al punto anchor que hace referencia a un plan de su consultor, etcétera, etcétera. Por eso también es esa estrategia. Voy a seguir en esta mesa pero fíjate por qué eso está pasando ahora. Atención, comunicado oficial de la presidencia dice lo siguiente. La oficina del presidente informa que el doctor Mario Russo presentó su renuncia como ministro de salud por cuestiones estrictamente personales. El presidente Javier Milei y el gobierno nacional agradecen al doctor Mario Russo por su trabajo, compromiso y dedicación al frente de la cartera. El doctor Mario Lugones asumirá el cargo en su reemplazo llevando al ministerio su extensa experiencia en el ámbito de la salud habiendo estado a cargo del sanatorio Güemes y habiendo sido fundador y presidente de la fundación Güemes enfocada en la docencia médica y la investigación clínica. A lo largo de su carrera se refiere a Mario Lugones fue jefe de la clínica de la unidad coronaria del sanatorio Güemes además de médico cardiólogo de praxis médica. Ahí da toda una explicación de la carrera de Lugones que además tiene una particularidad tiene una amistad con su hijo en este caso el hijo de Lugones es amigo personal de Santiago Caputo el asesor estrella del presidente y había como un manejo del ministerio de salud Soto Boche que ya estaba existiendo había disputas entre el saliente Mario Russo y Santiago Caputo termina finalmente dimitiendo el ministro del área y asume en su lugar Mario Lugones. Bueno volvemos al tema económico Haroldo no sé si vos me habías dicho finalmente cuál era lo que vos creías que iba a pasar Sí un poco lo estaba diciendo al final vinculado a lo que está ocurriendo ahora esta extensión del blanqueo con tal de conseguir los únicos dólares a los cuales puede acceder el gobierno voluntariamente que son los dólares que están en el colchón de los argentinos esos dólares no declarados y que sea de esta oportunidad el blanqueo digamos en parte ha arrojado buenas cifras para el gobierno que también son las que hacen que las brechas con los dólares paralelos estén en valores bajos entonces digamos el gobierno está en este darse cuenta de bueno los únicos dólares con los que puede contar son con esto no con los mercados voluntarios de crédito no con el fondo no un repo y no con las estrategias que viene planteando desde hace tiempo y que no se están concretando ahora David ¿cuál es el mejor escenario al que puede aspirar el gobierno en este contexto? tres puntos te diría inflación que yo soy bastante optimista que el proceso de desinflación se va a ir consolidando vamos a ver antes de fin de año por debajo del tres así que el REM dice otra cosa que es el promedio el REM el REM viene sobreestimando desde comienzos de año si en general si vos lo ves sobreestima en gobiernos no conservadores y subestima en gobiernos conservadores siempre dice que hay menos inflación en gobiernos no conservadores que la que hay en más conservadores o sea en el 23 había un gobierno menos conservador menos conservador bueno en el 23 la subestimó durante todo el año y en el 24 después hubo una suba catastrófica y en el 20 no pero mes a mes vamos viendo las curvas la subestimó todo el mes todo el año y en el 24 la viene sobreestimando desde que arrancó dice más o menos para el que está el otro día que no sabe 4, 4 y pico hasta fin de año sí casi todos debajo del 4 solamente octubre y después 3, 9, 3, 8 diciembre lo da 3, 9, 3, 8 pero bueno el mejor escenario bien se consolida el proceso de desinflación que soy bastante optimista los dólares los dólares claramente es una preocupación como estaba marcando Haroldo creo que el gobierno compra tiempo en 3 instancias corto plazo con el blanqueo como mencionaba Haroldo repo para pagar deuda durante todo el 25 digamos no va a tener necesidad de fondos frescos para deuda en todo el 25 dice que no hay dólares dice que sí dice que va a venir un repo un repo o sea que va a conseguir los dólares prestados de corto plazo y a eso se suma a qué tasa un cambio estructural respecto un repo de cuánto necesitan un repo de 5 mil millones de dólares para pasar el 25 bueno son 20 son 20 los vencimientos del 24 vencimientos del 25 pero ahí tenés FMI que se va a patear todo para adelante organismos internacionales organismos internacionales que se va a patear todo para adelante o sea da por el contado que hay un acuerdo nuevo con el fondo no es que yo no estoy diciendo que va a haber fondos frescos pero el interés se paga con el FMI no es que no se paga por eso digo el interés se pagan para eso es refinanciar el capital el interés hay que pagarlo y capaz que en un acuerdo también patean los interés esperemos a lo que voy yo que fondos frescos no necesitan los 24 perdón te decía entonces cortísimo plazo de acá a fin de año blanqueo intereses y deuda con repo que lo principal básicamente son los bonos que vencen en enero y en julio y y es lo que te iba a mencionar ahora un cambio estructural respecto cuando analizamos los últimos 20 años que es la energía un gran demandante de dólares fue el déficit energético durante muchos años además del turístico que seguramente va a estar y además del atresionamiento que por ahora viene contenido con el cepo digamos han sido esos tres más el déficit por importación los tres grandes por más que a vos te entre plata el blanqueo y vos equilibres las brechas como decía Haroldo la competitividad el tipo de cambio la tenés afectada igual exacto pero bueno el campo porque no liquida bueno pero al campo vos me preguntaste cuál era el escenario bueno porque yo lo que digo es vos decís bueno entran los dólares blanqueo listo ahora quien cree que el dólar está a este precio fácil digamos si creen que el dólar está a 1.200 que habrá en cepa mañana lógico es elemental ahora yo te quiero decir lo siguiente a ver pará Haroldo dale no no sin querer entrar en 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 debate con con los colegas porque digamos en parte coincido con lo que dicen simplemente acotar dos cuestiones ¿no? en primer lugar simplemente un 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 dato que en el último REM la proyección digamos de la inflación el promedio de consultoras proyectó por debajo de la inflación ¿no? o sea fue 3,9 la proyección y el el IPC de agosto fue 4,2 con lo cual es esperable que en la próxima edición del REM vuelva a subir la la proyección de inflación y y conectado con eso y hablando del fondo también en el caso que se acuerda algún tipo de 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 o sea que se haga un nuevo acuerdo o se prolongue el actual la primer el el primer este pedido del fondo va a ser liberar el CEPO y eso va a implicar un un fogo nacio inflacionario si no hay dólares este entonces bueno ahí nos manejamos entre esos límites ¿no? obviamente que es difícil es una situación complicadísima y parte de ella digamos también para destacar es autoinfligida no es tolerencia yo te quería decir lo siguiente primero el 3% ponés que sea el 3% de la inflación si el salario aumenta el 1 no deja de ser un golpe al salario o sea tengamos en cuenta que uno mide la inflación pero tenés que ver en relación al salario que se aumenta los salarios desde febrero vienen aumentando por encima de la inflación ¿depende cuáles? ¿depende cuáles? claro la pauta de los estatales bueno no estoy diciendo lo siguiente vos tenés ahora una foto la foto de agosto todo da negativo en general es toda una foto negativa si los meses el siguiente es agosto vos tenés una inflación del 3% de promedio pero el salario aumenta 2, 1 y 0 a fin de año la capacidad adquisitiva del salario y las jubilaciones va a ser menor eso digo para tenerlo en cuenta porque si el salario es 4 y tu salario aumenta el 2 es lo mismo que si fuese 3 contra 1 desde el punto de tu capacidad adquisitiva lo que va a impactar en el consumo y en una cantidad de cuestiones que se producen para el consumo interno ahora en relación a las elecciones dejame agregar un tema político y no económico que puede ser polémico este gobierno puede rápidamente perder un apoyo popular a una velocidad inusitada es un gobierno muy peculiar que tenemos es un gobierno que tiene una estructura política sólida que tiene un partido virtualmente inexistente de un gobierno casi familiar con un grupo de un núcleo chico muy chico de gente que se dedica a la timba financiera y que si le pife un poco como le está pifeando lo que en un momento parecía ser su fuerte que era el apoyo directo de una opinión pública puede transformarse en una velocidad muy muy grande en lo contrario y yo creo que este gobierno en las malas decide mal es decir es un gobierno eso es verdad entonces un gobierno que en las malas decide mal con un gobierno que no tiene un apoyo no tiene una estructura no tiene entonces las elecciones faltan acá sí que falta mucho falta mucho 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 porque puede haber después de un gobierno que ha hecho semejante barbaída como se vio hoy en el número de pobreza puede haber situaciones que yo creo que serían auspiciosas de una resistencia popular de otro volumen que la que tuvimos hasta ahora que quizás sea por fuera de las estructuras más tradicionales que están comprometidas en diferentes cuestiones que le son propias de intereses corporativos entonces ese punto de que para las elecciones falta mucho ¿qué va a pasar en marzo en febrero? no sabemos qué va a pasar qué va a pasar en diciembre entonces si están empezando las elecciones si ponen a Adorni de candidato capaz que Adorni en octubre está exiliado no, pero digo Adorni, Adorni Adorni ¿qué pasa en octubre? capaz que Adorni no puede caminar por la calle ¿no querés mandar a Adorni? ¿dónde puede ir? a Hungría a Hungría capaz que lo agarra a Hungría es un buen lugar ahí no gobierna un amigo de él o sea Orban claro que vaya con Orban y Patisa Burrich sigue reprimiendo así yo te hago una pregunta que parece que acá no estoy jodiendo para nada ¿estas represiones un día puede matar a alguien? son salvajes entonces no, ya tenemos candidato Burrich senador Adorni en la legislatura vengo a una sesión tenemos a Burrich de senadora y a Adorni de diputado una fórmula infalible bueno, enfrente tampoco que está en Obama no, pero ¿sabes qué pasa? mirá hoy lo escuché con otro colega tuyo le digo ojo porque la idea es que no va a haber más bronca porque no hay alternativa no es así no, no eso claramente no es así las cosas a veces se tienen que improvisar eso le canta solo eso le cantará ¿se entiende? o se expresará de una manera distinta que si hubiese una alternativa o se construye la alternativa improvisadamente pero ¿quién sabía el 4 de noviembre del 2001 que iba a haber un 20 de diciembre del 2009 vos sabías no sabía nadie Macri festejó muy fuertemente en octubre del 17 que ganó las elecciones y ganó de una manera bastante contundente y un mes y medio se la acabó el gobierno en diciembre del 2017 y después se hizo una corrida en marzo del 2018 entonces ojo que este gobierno desde el punto de vista de su estructura interna es más débil que todos que yo te nombré antes la crisis es muy fuerte la situación social es muy grave y un gobierno que está estirando la cuerda estira la cuerda el perrito con esta pobreza el festejo mañana se te corta el hilito y los quiero ver los quiero ver a Dorni los quiero ver a Burrich entonces para las elecciones yo insisto falta una eternidad si alguno quiere decir algo tengo que terminar pero si alguno tiene una última palabra quiere manifestarla está en su derecho Haroldo alguna idea final dos cuestiones la cuestión de la pobreza infantil del 66% la catástrofe que mencionaron el aguache no alcanzó hay que atender urgente y luego en la otra punta como vos también Leandro dijiste en tu editorial la duplicación de la pobreza en adultos es la prueba de que las jubilaciones que está pagando el gobierno tampoco alcanzaron para cubrir lo que fue la pérdida ocurrida en el mes de noviembre así que está claro que es lo que hay que hacer en ese sentido está muy claro bien gracias a los tres por esta charla interesante la vamos a seguir